En una reunión celebrada en la Intendencia, representantes y expertos en materia medioambiental se reunieron para oficializar el Consejo, que estará formado por los servicios públicos vinculados como agricultura, economía, vivienda, las universidades, los municipios y el gobierno regional, quienes se encargarán de analizar las principales problemáticas que enfrenta la región, generadas por el cambio climático, complementando la labor del gobierno y ayudándolo a la elaboración de la Ley de Cambio Climático. En realidad el Consejo del Comité de Cambio Climático, el Comité Regional, es el encargado de poder bajar las temáticas de cambio climático a nivel de la región y a la vez entregar los insumos para la elaboración de la Ley de Cambio Climático que está hoy en manos del Ministerio del Medio Ambiente y como responsabilidad del Ministerio del Medio Ambiente poder elaborarla. Esta va a ser una ley país que queremos, de acuerdo al mensaje del Presidente Piñera, que se elabore desde las regiones, desde las personas. Los objetivos de este comité son ayudar a la adaptación que traen los cambios, a través de la coordinación del trabajo en conjunto de los diferentes sectores encargados que se relacionan con el medioambiente. Las iniciativas abordarán las áreas de agricultura, biodiversidad y energía. La idea es poder establecer en cada uno de los servicios vinculados y también en la academia, en las universidades que participan de este comité, levantar por un lado los requerimientos que hay, dar a conocer los lineamientos generales, entregar los insumos para la elaboración de la ley y también implementar las medidas que se requieren en cada una de las regiones. Y es el cambio climático es una realidad actual y por eso es importante que todas las regiones se organicen y analicen cuáles son sus emergencias, para poder acelerar la creación de iniciativas y proyectos que contrarresten las consecuencias de los cambios ambientales. El cambio climático es una realidad, hoy en día estamos viviendo algunas de sus consecuencias, es un tema importante, el cual tenemos que enfrentar seriamente como sociedad, para eso tenemos responsabilidad a todos los actores sociales, tanto en el tema de educación como en las áreas productivas. El cambio climático es un problema que estamos viviendo hoy en día, por esto es importante generar medidas desde ya, para controlar las consecuencias y que éstas no sigan empeorando. A través de las distintas mesas creadas en todas las regiones se podrá crear una ley que permita la adaptación a la nueva realidad nacional.